Yo nunca hubiera pensado sentirme así Si lo hubiera imaginado, hubiera preferido estar sin ti Pasé de estar a tu lado a estar triste y abandonado Y la verdad no sé qué hacer sin ti Porque ahora solo veo tu ropa en mi ropero Ahora ya no te veo ni siquiera en Instagram Perdón pero no entiendo el porqué de tu bloqueo Lo vi todo y yo no dejo de mirar La foto de los dos cuando no éramos dos extraños Cuando todavía caminamos de la mano La foto que quedó del día del primer te amo Y ahora que te veo con él no aguanto tanto daño Lo vi todo por ti y no sirvió nada Solo ven, please, que tengo guardadas todas las pics Tiene analógico por si me roban el phone Sé que suena ilógico pero Ahora de tú y yo solo queda una foto De todos los recuerdos el corazón roto Toda la travesura que vivimos juntos Lo que vivas con él va a ser el segundo Ahora de tú y yo solo queda una foto De todos los recuerdos el corazón roto Baby tú te fuiste y te llevaste el mundo Y ahora me paso viendo cada segundo La foto de los dos cuando no éramos dos extraños Cuando todavía caminamos de la mano La foto que quedó del día del primer te amo Y ahora que te veo con él no aguanto tanto daño La foto de los dos cuando no éramos dos extraños Cuando todavía caminamos de la mano La foto que quedó del día del primer te amo Y ahora que te veo con él no aguanto tanto daño Y ahora que te veo con él Ey No aguanto tanto daño